Este 28 de junio a partir de las 9 de la mañana en Trincheras en San Isidro de El General se llevará a cabo el séptimo encuentro Sentí Pensando. Este día habrá presentaciones de cada uno de los emprendimientos, mesas de trabajo colectivo, acuerdos, propuestas y se da seguimiento al encuentro, además de presentaciones artísticas. Estos encuentros nacen con la iniciativa articular en la zona sur diferentes organizaciones sociales, culturales, emprendimientos de artesanía, turismo comunitario, asadas, asociaciones de desarrollo y otros. La razón porque hay muchos emprendimientos pero se cuentan con dificultades como la distancia entre comunidades y sobre todo la desarticulación. Por ello se abren esos espacios de reflexión y construcción colectivamente donde se pueden ver las dificultades y proponer soluciones de esos desafíos que se les presentan. Cabe indicar que esos encuentros se realizan cada dos meses en diferentes localidades.